Pa 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 pa, pa pa pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa ra 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 Correlera, allá afuera los bomberos con sus campanas y sus sirenas, allá afuera los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela.